El Sistema Único de Pensiones Alimenticias, aprobado por el Consejo de la Judicatura, tiene como objetivo garantizar el proceso de recaudación y pago a los beneficiarios en forma adecuada, ágil y oportuna. El alimentante depositará la pensión alimenticia en las redes asociadas mediante un código, el mismo que lo puede obtener en la página web de la Judicatura y la Unidad Judicial de la Niñez y la Adolescencia. En Napo, este sistema se implementará desde el 28 de septiembre de este año. Por ello, todas las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias lo podrán realizar en forma ágil, directamente en la cuenta de la beneficiaria, de acuerdo con el código que el mismo sistema le genera. En el banco teníamos que venir con el depósito para hacer el registro. En cambio, en este caso, pues ya no tanto alimentante como alimentario van a tener toda la información respectiva ahí. El código les permitirá a los alimentantes pagar directamente en ventanilla las pensiones alimenticias. En ese contexto, deberán depositar en el Banco Nacional de Fomento, Banco del Pacífico y sus redes asociadas de cooperativas en todo el país. En cambio, ahora sí nos obliga a ser un poquito más disciplinados y más responsables, con el fin de ir y depositar toda la pensión en el sistema. En tanto, el cobro se hará en la cuenta de cualquier banco del Sistema Financiero Nacional que la madre o el beneficiario haya registrado en la providencia judicial pertinente. NAPO es parte de las siete provincias que a partir del 28 de septiembre lo implemente como plan piloto. Entonces estamos un poco alimentando al sistema para tener todo en orden. Otra de las ventajas del sistema es que los alimentantes y beneficiarios podrán consultar en el portal web del Consejo de la Judicatura www.funcionjudicial.gov.es Así también cada mes los beneficiarios recibirán en sus cuentas el valor completo que les corresponde. En el caso de mora en los pagos, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias realizará el cálculo de los intereses de acuerdo a la tasa activa vigente. Por tanto, es mejor estar al día.